Te ayuda aquí con nada Si piensas yo te mato, si piensas yo te... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un man, un man de atrás Me... Chocó la gasolinera Chocó la puta gasolinera, loco de mierda Buen día bros, hoy estamos en otro video Y estamos con GTA V Roleplay y les traigo algo muy Especial y es que me encontré con Una persona de Argentina, un tipo argentino Me cayó muy bien y me propuso Comenzar a hacer atracos O sea, la idea era comenzar a hacer esas, hacer poquitos Yo por acá siempre soy más la idea de Conseguir dinero de manera honesta Le dije que sí, básicamente por este video Por entrar a hacerlo y mirar que tal salía Al principio la idea era esa, robar gente Todo suave, sin matarla, simplemente si colaboraban Todo bien, pero pasaron muchísimas Cosas en medio, o sea, muchísimas Muchísimas cosas, que sé que les van a encantar Así que bros, les dejo con el video Que lo disfruten, está muy bueno Ok gente, entré acá Al hacer aquí subir de nivel Y me encontré con una persona de Argentina Y no sé, nos hicimos en medio de amigos No sé Y me propuso atracar, atracar gente Ya saben argentinos, no tiras Me propuso atracar gente y me pareció buena idea Para grabarlo me pareció súper buena idea Así que eso vamos a hacer ahorita Ya le compré un arma, estábamos con arma los dos Y bueno, miremos qué pasa Ya, de aquí para arriba viejo Tú tranquilo, ya habla Norman Oh shit ¿Por qué hablas como norteamericano negro? O sea viejo, aquí corto, o sea, créeme Aquí momentos cortos, artísimos Aquí todo habla normal Ah, bien, bien Estaba haciendo la presentación Yo pensé que me dices que yo diga que onda Ok, ok Yo lo voy a tirar los cerrados Dale, dale Ok, balas tienes dijiste, ¿no? Ya Balas ya tengo, ya tengo Dice Si nos robáis las ambulancias No podremos hacer Se robó la ambulancia viejo Hace meses Hijos de puta Sí, ¿no? Ok viejo, ok Tú que eres más rata Tú como una cosa para robar tipo A los exomas nuevos A los que entran con 50 mil dólares Rata se dice a la Que roban ahí en Colombia Sí, sí, ratas Sí, sí, viejo, hagámoslo ahí En Colombia en Latinoamérica Bien, bien Eh, yo así Yo me bajo A ponerle que hay alguno andando en bici O caminando, corriendo solo Ajá Si, o sea, o sea Sí, pero, o sea O sea, esos Pero, ¿cómo sabemos que los están en bici? O sea, tipo No son tan nuevos Que no saben dar plata Sí, porque Si tuviera Si fuera tan nuevo No andaría en bici Ok, dale, dale Yo voy a presentar el server Yo voy a presentar el server Yo voy a presentar el server Pero bueno, no importa No hay una discusión aquí Ok, mira Tú que eres más ¿Cómo se dice chorro en Argentina? ¿Cómo es? Sí, chorro Sí, he visto un poquito ahí De youtubers argentinos Ok, vamos a ver por mascaras Que no tengo, ¿no? Dijiste que Para evitar un... Sí, sí, ahí te marroqué Te marroqué nomás Voy a pegar A eso le robo yo, ¿viste? Viste a ese, por ejemplo Lo dejamos... Bueno, es el... Mira, que no nos miren mejor Ok A eso le robo yo porque Pueden que tiene 50.000 Pero le podemos pedir No sé 5.000 10.000 20.000 Sí, 10.000 10.000 Podríamos 10.000 o así Pero no es tan mierda Yo soy más de trabajar Pero no importa ¿Sabes? Claro Sí, alíate Acá te van a dar máximo 10.000 creo yo Sí, sí Con 10.000 Sí, sí Hay unos que te dan 1.000 No va 2.000 5.000 No, 1.000 no va Miren, vete un balazo al perro Sí 1.000, mira 1.000 me hago en... Es un bote de basura Ya son como 800 dólares Sí, sí Debo último le pongo Vijo, mira Vamos a decir que lo llevamos al cajero Dale No, es que es muy pesado Puede ser también Vijo No, es que prefiero el trabajo en esto No, no, diga Este video lo hago como por gusto Sabes, tipo de robarle O sea, se da curiosidad Eso por gusto Sí, sí, tú por diversión Por Google Puta madre La puerta Cabo, no importa Venga Exacto ¿Por qué no puedo bajarme? ¿Qué carajos? Acabo que lo tenés medio Sabes, ¿por qué no sé? Siempre estudias mis puertas Le tenés que aclarar Que hubo un asalto Para iniciar al rol Dale, ok Ok, buena información Bueno, le digo Dame toda la plata Dame toda la plata Levanta las manos Levanta las manos Le digo Si te portas bien Si seguís el rol No te vamos a hacer nada Pero si te vas Te vamos a tener que matar Dale, dale Yo voy a ser el pinche Mira, viejo Mira, estoy entre ser el diablo Y ser Cthulhu Creo que vas a originar Cthulhu ¿Sabes? Si, si De modo original Tal vez es la máscara que tengo ¿Cómo es que te la máscara y se la pone? O sea, ¿sabes? O siempre se tiene que llevársela Yo soy un mono Casco, sombrero Tabaco Mira Yo soy un mono que es fumar tabaco Sí, viejo Eso es un poco original Si, si, si Máscara Mira, te propongo algo listo Mira Yo seguro que he visto En cualquier server incluso Rúbemosle a alguien Que esté en bicicleta Y que tenga ropa ¿Me entiendes? Sí, dale Sí, sí, sí Mierda, la gasolina Fuck Ya hay alguien Me parece Ya hay alguien Espera, viejo No tenemos gasolina ¿Tú tienes vino de gasolina? Tengo, tengo Me parece Oh, buena, buena No tengo, no tengo No tengo Si, aquí se quita Tengo que ir por gasolina Viejo A la mierda ¿Dónde está acá? Fuck Por ejemplo A la gente del gremio no Porque por ahora Yo soy de basura A esa gente se la roban Porque es del gremio No, igual Si están trabajando A gente que está trabajando No le puede robar Ah, no sabía Me hubiera equivocado ahí ¿Sabía? No, porque Eso es anti-roll No te pueden robar Si estás trabajando Pero en la vida real Si le pueden robar No trabajando, ¿sabes? Sí, pero Es una regla Viste, el server El server No, le decís como Jada, yo Casate Sea por joder Alguna Alguna no tiene En tanto sentido Pero bueno Igual no tengo Una arma, loco Qué lindo Sí, viejo Te fuiste Afortunado en conocerme Yo vi la oportunidad En ti de algo De grabar Y tuviste la oportunidad De mi de tener un arma Sí, que era verdad Al principio no confiaba O sea Apenas te escuché Sí, dije Porque viejo Yo tengo mucho carisma Para convencer a la gente Es que claro No tenías pinta De ser un hijo de puta Claro, eso parece Bueno Depende de la situación Si grabo un video así Bueno, no sé ¿Qué tal? Listo ¿Lo atracamos a ese de aquí? ¿O qué? Vale ¿Qué onda, pa? Estuve en asalto, boludo Arriba las manos La concha de tu madre Arriba las manos No corra Le disparamos No corra Corra Calma, calma, calma No sea anti-roll Dale, sigue roll Y no te va a pasar nada La concha de tu madre Dale Dale Que él es mi amigo colombiano, eh Y él no tiene drama En contra de cortarte las piernas Concha de tu madre Chimilis y te colaboras Un atraco Somos amables Pero si te mueves O te intentas ir Te vamos a matar Si me queréis atacar Escuchame Ah, nadie ayuda aquí Pues nada Si piensa yo te mato Si piensa yo te... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un man, un man de atrás Me... Chocó la gasolinera Chocó la puta gasolinera Loco de mierda No te lo puedo creer No te lo puedo creer Viejo, una cosa, viejo Aclaremos, ¿listo? A gente como esa que dice No tengo plata o así No quiero colaborar Le metemos un balazo, ¿listo? Sí Un balazo de una O sea, yo soy más agresivo Aquí en colaborar Yo me tranquilizo Les tranquilizo Pero si no hacen caso Les meto un balazo Oiga Aquí ¿Quién fue que explotó todo? ¿Quién fue que explotó todo, coño? No, en el... Bueno, en el pierna puede decir sí Para decirle, bueno Si no colaborar Bueno, te vamos a matar de una Che, qué garrón No te puedo cargar, boludo Preguntar por... Qué bronca Preguntar por... Y te responde rápido A ver, ta gente Responde cómo puedo cargar a mi amigo Y te responden de una Escribí Nos intentaron robar Y mi amigo murió Jajaja Jajaja Puta madre Qué bronca, boludo Qué... Qué... Qué día de mierda No va a explotar la gasolinera Qué hijo de puta Regla Otra regla No robaron la gasolinera I'm 20 imbécil Jajaja Es verdad Ahora si se nos escapaba un tiro Por la culata Acabas que explotaba todo Igual Sí, viejo No, incluso golpes O medio arrancadas Con un vehículo Entonces puede hacer la misma mierda O sea Lo va a cargar muy mal Uy, pongo No, pero qué haces Pero qué haces, weón Pero qué estás Recién comenzaba a grabar, viejo Jajaja Ahora espero ganar No, es que tengo que salir de nuevo O sea Es que me estoy un puto Ah, viejo Mira, salgo nuevo Vea Vale, dale Desayunos Pero me dejaste de puñe Es que hay esa gasolinera también Me veas todos de una Ahí ¿Dónde está? Ahí apareciste Aparecí, aparecí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me ve acá arriba? Vení, vení, vení Subí, subí, subí Estoy muy arriba Están malísimos disparando Yo recién entré Mi amigo se dispara mal Está arriba Yo recién aparezco Sí, sí, sí Sí, soy tan malo para disparar Que estás muerto Muy cierto Hijo, así Siente paso Vamos por Deberíamos alejarnos de aquí Ese man que es enemigo, amigo No confío en nadie Hijo Tú entra aquí Y nos vamos Está quedando Este es el pelado gato Este es el pelado gato Ya le di, le di Dale, dale ¿Qué puntería, por favor? Dale, dale Ya, viejo, ya O sea Eh, así no ¿Quién es ese? No, viejo Él es bien, es bien Tranquilo, viejo Nos atacaron Nos protegimos Todo bien ¿Qué es vos? Todo bien, viejo, viejo ¿Vos sabás, vos sabás, ¿verdad? Dejalo, dejalo, viejo Ya, el man es inocente Ya me damos mucha, vea Dejámonos de aquí Que entre matar y matar Vamos a quedar más malo O sea, tipo Vamos a gastar munición y plata O sea Se cerró la moto, viejo Vale, vale, vale No, hijo de puta Ya, lo maté, lo maté Buena Pero, ¿qué está pasando aquí? O sea No sé, viejo Se va a matar enseguida Sí, viejo Se va a matar a todos No sé, viejo Puede ser, viejo Se va a matar a todos Capaz son amigos del cerebro No sé qué Bueno, no creo Pasan muchos Capaz son tres No sé, viejo Principal, viejo Vamos por el puto vehículo Viejo, pero ya Se los matamos Ya que paren O sea, dale, verga Lo matamos de vuelta Sí, sí Ya veinte veces Lo matamos en eso Ya se acostumbra a morir Le gusta, ¿sabes? Pelaje chupadero, boludo Le recae yo Acá está tu auto, boludo Seguro, no creo, viejo Parecido, sí Pero supongo que es de más gente Voy a saludarlos Eh, aló, aló Hola, bro Un segundo Un segundo Hola, hola Tú fuiste Una cosa Vale ¿Ustedes fueron los que nos ayudaron Que me informaron Sobre que mi coche fue robado? Sí, sí Sí, fueron Viejo, muchas gracias Todo bien, o sea Todo bien, muchas gracias ¿Saben, no? O sea Muy buena Ya fuimos a matar ¿No puedes llegar a la ciudad? No, no Ya hace un tiempo estoy aquí Pero recién llegué a matarlos Y dijo, todo bien Gracias, todo bien Para la información O sea, un saludo ¿Cómo estás? Pues escúchame, hermanito Si no tienes nada que hacer Voy a hablar contigo Que parece buen chaco Sí, aquí está con mi compañero Estaba comprando munición ahí ¿Todo bien? Venga Vamos para allá Vale, vale, perfecto ¿Me das tu número? Todo el mío Ok, gente Este fue el video Espero que les haya encantado A mí me encantó Sí, lo pauso aquí Pero hay una segunda parte De este video Porque quedó muy largo Con el tipo Grabamos toda la noche Literal Jugamos muchísimo Así que sale esta parte Y sale otra parte Obviamente en este video La coloco Porque quedaría el video Como de, no sé 30 minutos Quedaría bastante larga Y no es la idea Así que espero Que les haya encantado Denle mucho apoyo Y les subí la segunda parte Bastante pronto Ahora sí, gente Gracias por ver el video Y nos veríamos En el próximo capítulo De GTA V Roleplay ¡Chao!